Te presentamos el reporte de nuestra Guardia Nocturna Elementos de vialidad derraparon en su unidad en la cual impactaron dos vehículos En avenida Circunvalación, a su cruce con Marcelebes, los elementos de la unidad B314 Nos mencionaron que perdieron el control por una mancha de aceite que se encontraba en el pavimento Y no pudieron frenar, en el lugar no se registraron personas lesionadas Fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró en federalismo a la salida del túnel de Washington Luego de que el conductor de un vehículo terminara volteado En el auto iban cuatro personas que resultaron con lesiones muy leves Y firmaron desistimiento ante los paramédicos de la Cruz Verde Elementos de bomberos de Guadalajara llegaron a prestar el apoyo para poner el vehículo en sus cuatro llantas Fuerte choque se registró en carretera a Tezistán, a pocos metros de Ángel Leaño El conductor de una camioneta en color blanca se impactó contra un poste de alumbrado público El cual lo derribó en su totalidad En el lugar no se registraron personas lesionadas La camioneta quedó arriba del muro de contención Al lugar llegaron elementos de bomberos ya que estaban atendiendo un servicio cerca del punto Un sacristán fue encontrado sin vida al interior del templo Santana Ubicado en calzada Juan Pablo II a su cruce con Sierra Morena Al lugar llegaron elementos de la policía de Guadalajara Quienes nos comentaron que se desconocían las causas de la muerte del hombre Al lugar arribaron elementos de la fiscalía Quienes fueron los que se quedaron a cargo del servicio Una aparatosa volcadura se registró en carretera a Tezistán A su cruce con calle Roble El conductor de un vehículo BMW en color azul Terminó volcado luego de que se le metiera otro vehículo Y lo proyectara hacia un campo de siembra En el lugar se registraron dos personas lesionadas Que fueron trasladadas a puestos de socorros de la Cruz Verde en estado regular Si desafortunadamente tenemos dos lesionados Ya fueron trasladados a servicios médicos municipales Al arribo de las unidades las personas ya se encontraban en la parte exterior Un vehículo que viajaba cerca de ellos se paró prestándoles el auxilio Así las cosas en nuestra Guardia Nocturna Con imágenes de Arturo Vázquez para Tráfico ZMG Martín Alcantar